Bueno, que todos participen, creo que hay más gente que la otra convocatoria y bueno, la idea nuestra es plantear que bueno, se cumple un mes de la desaparición de Santiago Maldonado y nosotros como, no solamente como militantes del Partido Obrero en el Frente de Izquierda sino como ciudadanos de Salto, la intención de que Salto también exprese este pedido por aparición con vida y bueno, la verdad que estamos contentos que muchos salieron de la comodidad de las casas para estar en una plaza otra vez dando ese pedido de aparición con vida y la intención es, bueno, movilizarnos, bueno, encolumnados, todos juntos para poder, bueno, que Salto también vea que hay mucha gente que está pidiendo y que nos adherimos todos a una marcha nacional y que bueno, todas las plazas del país se está viendo esto y bueno, más allá de que, bueno, hace un mes que no aparece Santiago no ha caído la lucha y eso es importante para todos. Y la intención es que sea el inicio una oración en principio y que todo cada uno pueda intervenir de su idea, de su espacio y que, bueno, que sea un reclamo unido entre todos. Sí, teniendo presencia y tomando nota de que están todos los medios, sería importante que todas aquellas organizaciones políticas movimientos sociales, colectivos, puedan acercarse acá y bueno, tener una impresión de cada grupo y eso sería bueno antes de marchar. Todos aquellos que quieran acercarse y... Con un micrófono abierto, digamos. Para que realmente los medios tomen nota de quienes estamos participando de la marcha. También decimos por un problema de organización que no respondamos a ningún tipo de provocaciones y ante la menor provocación filmemos la situación para tener documentación de eso. En este marco una cuestión que es importante remarcar y en ese sentido celebro la cantidad de gente que aquí estamos es que este tipo de hechos particulares o que hoy estemos en la plaza también es un... De alguna manera señala una situación de interpelación a la comunidad en momentos que nos están diciendo que hay ciertas cosas en determinados espacios que no se pueden hablar y no es más que hablar de la realidad histórica que nos está atravesando. En ese sentido no hablamos solo de la realidad histórica actual sino lo pensamos como procesos que tienen una concatenación desde la conformación de este Estado Nacional que en su génesis no ha incluido, digo si cabe la palabra, a los sectores de los pueblos originarios porque el reclamo hoy no solo es por Santiago Maldonado sino también por el saqueo a las tierras de los pueblos originarios por parte de la oligarquía bicentenaria que es la misma que hoy nos está gobernando y que nos representa en todos lados del país incluso en este pueblo y no hace falta más que hacer una revisión por los apellidos de quienes se pretenden candidateables. Así que bueno, es lo único que quiero decir. Hablemos de esto en absolutamente todos lados y que nadie nos diga que hay cosas de las que no se puede hablar.